En mi ciudad, me dijeron que me está casando No sabes dónde estoy sufriendo, tu dinero de volver a ti Toma la puerta a mí, tu despedida para mi cultura Será que te llevo a la nula, y yo no supe hacer así Me está buscando, por la calle gritando Me está buscando, por la calle gritando Toma la puerta a mí, tu despedida para mi cultura Me está buscando, por la calle gritando Toma la puerta a mí, tu despedida para mi cultura Toma la puerta a mí, tu despedida para mi cultura Toma la puerta a mí, tu despedida para mi cultura Toma la puerta a mí, tu despedida para mi cultura Toma la puerta a mí, tu despedida para mi cultura Toma la puerta a mí, tu despedida para mi cultura Toma la puerta a mí, tu despedida para mi cultura Toma la puerta a mí, tu despedida para mi cultura